Música Todo empezó con una revisión anual en el ginecólogo en el cual al hacerme la ecografía vieron un quiste y lo mandaron a estudio a hacerme otro tipo de pruebas. No sabes qué tipo de quiste es y qué hay en el ovario. Entonces, claro, la intranquilidad es de pensar que puede ser algo malo. Eso hasta que no te operan y no analizan lo que te han quitado, la incertidumbre es lo peor del mundo. Cuando hablamos de quiste ovario nos referimos a las tumoraciones que afectan tanto a la trompa como al ovario. Es mucho más frecuente en mujeres premenopáusicas, sobre todo en población joven, que ahí incluso nos vamos a un 20-25%, la mayoría son funcionales, pero el porcentaje es elevado. Y después, las mujeres ya menopáusicas, una vez que se les va la regla, es mucho menos frecuente, no igual el porcentaje está en torno a un 10% o algo así, y ahí la posibilidad de malignidad es mayor. Entre los factores de riesgo que normalmente encontramos, sobre todo hablamos de mujeres obesas, con cierto grado de sobrepeso, mujeres que son madres ya mayores de 35 años, que hoy en día cada vez es más frecuente. Las mujeres que fuman también es otro factor de riesgo. Antecedentes familiares de que tu madre o tu abuela haya tenido un quiste de ovario, un cáncer de ovario también se considera factor de riesgo. Y después causa algunos síndromes, pero eso ya son causas mucho más extrañas. Yo haría tres grandes grupos de quistes de ovario. Uno son los quistes funcionales, que son quistes que aparecen y desaparecen solos en función del momento del ciclo en que se encuentra la paciente. Otros serían los quistes benignos y el otro los quistes malignos. Yo no había tenido ningún tipo de síntomas, yo tenía mis revisiones anuales y se encontró de forma casual. La clave de la sintomatología es que son asintomáticos. Olvidándonos de los asintomáticos que se detectan en una prueba de imagen casual, el síntoma más frecuente es el dolor. Otro síntoma es la sensación de inflamación, de plenitud o de síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, estreñimiento. También por presión, a veces pueden producir síntomas orinarios, como urgencia para orinar, más ganas de orinar, tenemos vesical, que es como esa sensación de hacer pis y seguir teniendo ganas de orinar. Otras mujeres sí que tienen sintomatología, que suele ser hinchazón abdominal o un dolor abdominal, dolor en las relaciones sexuales, sangrado, entre reglas, que no es un sangrado normal. Y ya cuando ese quiste nos orienta un poco a malignidad, pues ya tenemos la típica sintomatología en la que la mujer pierde peso, la mujer ya no se encuentra bien, y tinastinia, que es lo que nosotros llamamos, como que no tiene ganas de hacer nada. Aproximadamente un 10% son malignos y un 25% digamos que son indeterminados. ¿Eso qué significa? Que tras la primera exploración, una vez diagnosticado el quiste, es necesario hacer más investigaciones. Bueno, el diagnóstico del quiste de ovario se realiza fundamentalmente con tres técnicas diagnósticas. La primera, con la ecografía ginecológica, que realiza el propio ginecólogo en la consulta. Con ella ya se separan bastante, se saben qué cantidad de quistes son los que van a ser benignos, de los que van a necesitar más pruebas diagnósticas. De tal forma que, si en la ecografía no se tiene claro, se utiliza fundamentalmente la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una gran capacidad de detectar en los tres planos del espacio las lesiones, muchísima capacidad para detallar anatómicamente el ovario, y luego permite caracterizar tisularmente, es decir, caracterizar qué tipo de tejidos hay dentro de ese quiste, para saber si es un quiste simple, si es un quiste que requerirá otro tipo de intervención. Por último, la TAC, bueno, en ocasiones se utiliza también cuando no se puede hacer la resonancia magnética, o cuando se quiera algún detalle específico, por ejemplo, a ver si hay grasa, si hay calcio dentro del quiste, que se ve mucho mejor con la TAC. Justo cuando terminan de hacerme las pruebas, antes de saber el resultado de las pruebas, a mí me dan un dolor muy fuerte, y a raíz de ese dolor, me vuelven a hacer una ecografía, y ven que he tenido una torsión de ovario, entonces me mandan a urgencia para valorar ese dolor, y entonces deciden que me tienen que operar por eso, porque quieren salvar el ovario, y quitar el quiste. La cirugía en el quiste de ovario está indicada en casos emergentes, que requieren una cirugía inmediata, que son embarazos estópicos, rotura de quiste hemorrágico muy sintomático, o infecciones graves. En quistes benignos, pero mayores de 10 centímetros, o que producen alguna sintomatología, como puede ser dolor o infertilidad, y por supuesto, ante la sospecha de un quiste maligno, que hay que estirparlo o al menos biosearlo. Cuando consultan con el ginecólogo, y aparece la sospecha de una lesión maligna, lo primero que se hace son estudios de imagen, ecografía transvaginal, y una vez que tenemos esos datos, con altas sospechas, se debe de presentar siempre en un comité multidisciplinar de tumores, donde podamos ver la extensión, las características que pueda tener el tumor, y a partir de ahí, la posible estrategia terapéutica. Bueno, los quistes benignos normalmente tienen una serie de características, tienen una pared fina, tienen un contenido homogéneo, es decir, siempre igual, tienen un contenido que es exclusivamente líquido, en la ecografía, por ejemplo, se ve todo negro, en la resonancia magnética se ve muy brillante, en algún tipo de imágenes. Cuando el quiste empieza a tener una pared más gruesa, una pared irregular, empieza a ver polos sólidos, que se llaman, es decir, empieza a ver tejido, que no es líquido, aparece calcio, aparece grasa, son una serie de detalles que nos hacen sospechar que ese quiste no es un quiste simple. Un 70% de los cánceres de ovario se diagnostican ya en estadio avanzado, ¿vale? Y esto es por las características de la enfermedad. Pues soy auxiliar de clínica, en una clínica privada. Cuando trabajas y ves 35 ecografías al día de 35 pacientes distintas, claro, pero en el momento de que tú te sientas en ese sillón, miras a la pantalla y ves que esa es tu ecografía, pues dices, hola, ¿esto qué es? Y claro, cuando te dice tu ginecólogo, no, no, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa. En mi ovario hoy estoy viendo un quiste, sí me preocupo. La cirugía de los quistes de ovario puede tener dos abordajes. Un abordaje mínimamente invasivo o una cirugía abierta, que hablamos de laparotomía cuando decimos cirugía abierta. El abordaje mínimamente invasivo es la laparoscopia, la robótica, que es una laparoscopia utilizando otro aparataje y ahora hay una técnica nueva que es el V-NOTS, que es una cirugía laparoscópica pero por vía vaginal, en la que la paciente no tiene incisiones. La cirugía en mi caso querían hacerlo por laparoscopia. Me durmieron, no me enteré de nada, me levanté a la hora y media y tan normal, como si me fuera hecha una siestecita, dolor ninguno. La laparoscopia es una intervención muy fácil, con cuatro incisiones muy chiquititas, de cuatro o cinco grapas cada una y la verdad que es genial. No tuve ningún paso operatorio malo, fue todo muy bueno. Podríamos denominarlos como compañeros silenciosos, pueden estar acompañándonos durante largos periodos y que no sepamos ni tengamos conciencia de que tenemos un quiste en el ovario y que de repente en una revisión rutinaria lo encontremos o puede que con el tiempo la paciente desarrolle alguna clínica que nos haga encontrarlo. Por eso quizás la importancia de revisarse periódicamente. Yo había hecho mi revisión en el 2019, normal todo, y cuando fui a hacerme la revisión del 2020, de repente encontraron en la ecografía ese tipo de quiste de seis centímetros, que era enorme, por eso hay que ir haciéndola porque si un año no está, al otro puede haber algo.